Vamos a continuar con más información en otro tema. Así es. Según el informe de la Cepal, la reducción de la pobreza se ha estancado en América Latina por la desaceleración económica. Pese a este contexto, se ha destacado también que nuestro país es uno de los países que más redujeron su pobreza, al pasar de 25,8% en el año 2012 al 23,9% en el año 2013. Casi dos puntos. Veamos. Una investigación americana nos sitúa en el top 50 del crecimiento económico. Sin embargo, en la otra cara de la prosperidad se encuentran aquellos para quienes los lujos corresponden a necesidades básicas como agua, luz y electricidad. La desaceleración económica ha ocasionado que la reducción en los índices de pobreza se estanque en algunos países de América Latina, salvo en el Perú, según estadísticas de la Cepal. Bueno, lo que dice la Cepal es que somos de los países que a pesar de la crisis ha seguido reduciendo pobreza. Hay muchos países que se han quedado estancados. Nosotros hemos seguido reduciendo y como dice el informe de la Cepal, somos el cuarto país que ha reducido la pobreza. La lista la encabeza Paraguay que ha tenido una reducción de pobreza de 8,9 puntos porcentuales al 2013, El Salvador de 4,4, Colombia de 2,2, el Perú de 1,9 y Chile de 3,1 puntos porcentuales. Se ha reducido la pobreza extrema. El MIDE se planteó una meta de 5% y eso se ha pasado. Ahorita estamos en 4,8 de pobreza extrema. Sin embargo, hay poblaciones en zonas rurales cuyo crecimiento económico no se refleja en una mejora en la calidad de vida. Eso pasa en muchas zonas del país. O sea, puedo tener dinero, no un montón, pero puedo tener dinero, pero no tengo acceso a todos estos servicios. Y en ese sentido también hemos mejorado mucho en el Perú en los últimos años. Hay grandes avances en electrificación, en telefonía, en agua. Habrá que esperar hasta abril de este año, cuando salga el reporte al 2014, para saber si el Perú mantiene por quinto año consecutivo la reducción de la pobreza. Por ser niñas son. Por ser niñas son.